La Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contará con la presencia de Raymond Neutra, hijo del afamado arquitecto moderno Richard Neutra, quien impartirá dos conferencias magistrales. Uno de sus hijos se ha interesado mucho en buscar su trayectoria en general a nivel internacional. Ha viajado a Holanda, conocer las influencias de Holanda hacia la arquitectura de su papá. Y ahora viene a México únicamente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a impartir dos conferencias. Él va a estar dos días, el jueves y viernes, va a dar dos pláticas, una sobre las influencias de la arquitectura holandesa en la obra de su papá y otra sobre una casa experimental que hizo su padre en Los Ángeles. El interés del tema radica en que Richard Neutra fue uno de los primeros en plantear las ideas de sustentabilidad en la arquitectura. El interés del tema radica en que este arquitecto fue uno de los primeros en plantear ideas de sustentabilidad en la arquitectura. Publicó un libro en 1950 que se llama Planificar para Sobrevivir. Publicó otro libro en Brasil que se llama Arquitectura Social en Zonas de Clima Templado, muy preocupado por cómo adaptar la arquitectura moderna a realidades sociales de América Latina al clima. Serán diferentes expertos que se reúnan para conversar sobre la manera en que las ideas de Neutra e imágenes de su obra influyeron en la región. Además nos va a acompañar un doctor en arquitectura de la Cátedra Walter Gropius de Alemania que es experto también en el estudio de Neutra y también en el tema de arquitectura moderna y clima. Y vamos a tener también ponentes locales, ponentes de la Ciudad de México. Es un evento que se va a realizar en dos mañanas, jueves y viernes, abierto a todo público, gratuito. Va a formar parte también de una materia optativa de nuestra maestría y va a tener participación de estudiantes de licenciatura. Neutra asistirá a la Universidad Michoacana a impartir dos conferencias magistrales el próximo 28 y 29 de marzo sobre arquitectura. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.